1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1... Bien amigos, esta es la presencia de la marca Carbon Audio en el Querétaro Wagen número 8. ¡Gracias! Pero también subió en la exhibición el Volkswagen Saverro con su par de bajos misil de 15 pulgadas y este es el trabajo de las puertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!